Maxus G10, diseño exterior. El diseño frontal del vehículo de gran acabado con parrilla cromada y parachoques del mismo color de la carrocería. Ofrece seguridad, tecnología, confort y flexibilidad en el transporte. Luces intermitentes en los espejos retrovisores que avisan a los conductores de los vehículos laterales algún cambio de dirección. Además, tiene incorporado los sensores de retroceso que ayudan a evitar golpes en recorridos de reversa. El asiento del conductor y copiloto con ajuste regulable en altura, profundidad y reclinación con cinturones de seguridad de tres puntos. El vehículo también cuenta con aire acondicionado manual con ventilas de aire ajustable. Sistema de entretenimiento radio AM, FM. En los sistemas de seguridad pasivo, el vehículo posee airbag piloto. El salón. Revestimientos laterales y en techo. Ventanas salientes. Aire acondicionado con ventilas de aire dirigidas de acuerdo a la necesidad del pasajero. Para la última fila de asientos rebatible para condicionar la carga o maletas. El corazón de la G10 se ha visto potenciada con un poderoso motor de 148 caballos con tecnología Euro 4. La transmisión es mecánica de 6 velocidades más uno de retro y una cilindrada de 1.9 litros. Además, nuestra G10 tiene los sistemas de seguridad activos como el ABS, frenos antibloqueo, EBD, sistema de desbloqueo de eje. Sin duda, la G10 economizará los gastos de tu negocio. La decisión inteligente.